Si hay necesidad de seguir la canción con las palabras, por favor no se abstengan de hacerlo. Siempre y cuando no conserven el patrón rítmico de la canción, todo está bien. Cuando quiera, máster. Un suave rayo de luz se va metiendo por la ventana. Soy la sed de la mañana y no está esperando ir a mí, no quiero ni respirar. Porque yo alberto tarde en el sueño y te des cuenta que contengo lo que Dios me entregó. Por fin no estuvo a mi lado. Me parece haberse pensado mi camino por ti. El día apenas ha pensado y no lo sé si estoy soñando. Duerme un poco más, más que malditas. Que a mi lado el pan te encuentras tu paz. Duerme un poco más, duerme que quizás en las truenes va capaz de curar los dolores de tu vida. Duerme un poco más, duerme que quizás en las truenes va capaz de curar los dolores de tu vida. Un suave callo de luz, me va viniendo por la ventana Son las seis de la mañana, en vueltas de la linda mil Mis dedos rozan tu piel, navegan con recién estremezco Por tu amor yo te lo mezcó sin temor a mentir Las sueños estuvo a mi lado Después de haberme jugado hasta la riva por ti El día apenas ha empezado Dice 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 Duerme un poco más Hazme imaginar, que a mi lado es donde encuentras tu paz Duerme un poco más, duerme que quizás, mientras duermes sea capaz de curar Los dolores de tu vida Lo que iluda con tu sonrisa Lo que lloras a escondida Buenos Aires, si me permiten Quiero presentarles a la gente que hace posible un show de nuestro tour Estar Vivos Y quiero que a todos y cada uno de ellos lo reciban con un aplauso que les salga del corazón Ok, les agradezco un montón eso Primero que todo, a la que se ha convertido en mi casa en Buenos Aires La gente del NFA, un aplauso grande para ellos Gracias